El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, reiteró su rechazo al observatorio electoral en redes sociales que propone la Junta Central Electoral para los comicios venideros. Ramón Canela a continuación nos tiene la historia, nos cuenta sobre el criterio además de una experta en esta materia. Un avispero ha desatado una propuesta sometida ante la Junta Central que procura perseguir y sancionar a quienes se conviertan en difusores de informaciones falsas durante los certámenes electorales. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios consideró que la iniciativa coarta la libertad de expresión. Es la reafirmación de los legisladores y del sector político en gran medida a resistirse a una sociedad democrática donde la gente tenga acceso. El director del periódico digital Acento vaticinó que el órgano electoral no podría aplicar la medida porque resulta imposible sancionar a quienes estén detrás de los perfiles digitales. A mí me parece que eso no tiene sentido y creo que lo mejor es que la Junta desista de esa opción que están buscando de perseguir a las personas que usen redes sociales. Una posición diferente tiene la experta en periodismo digital Cristal Acevedo quien considera que más que entorpecer el proceso el observatorio podría dinamizar el flujo de información. Si esas personas que están apostadas en los recintos electorales que van a votar o que están participando del proceso porque tienen alguna función, emiten algún comentario en sus redes sociales, postean una foto, graban un video y lo cuelgan, puede ser beneficioso para la democracia porque eso te permite democratizar la información sin intermediarios. La propuesta de la creación de un observatorio electoral fue introducida por la dirección de comunicaciones de la Junta Central y entre sus misiones está la de notificar las publicaciones de contenido dudoso.